este es que muchachos y muchachas como estamos vean por acá vamos a conocer ángel david el parcero que nos tengo en estos días en bicicleta aquí estamos en la finca de rigo lo vamos a conocer y le tenemos una cantidad de sorpresas una cantidad de sorpresas al parcero pues que es un verraco que va a seguir estudiando que va a ir montando bicicleta que es muy pendiente viene desde la casa de la unión de alta estudiante tiene con el papá y todo es cual es que se llama después como la vuelta vamos ya la estampa más parte de todo el mundo lo entrevista si o que también lo entrevistan más que a mí cuando quedan en el mundo para llenar carreglas con la ganes de maestría esos días con verdad es que más a usted papá de ángelada jornada a mí ya que mucho viaje o que tan asustados que es que dice parcero no le voy estudiando si ya terminó o no si ya que manzana cuente ahí a las cámaras hermano como ha estado usted famoso estos días por ese video o que muy famoso si no bueno ya leí en el colegio me felicito y le pasaron la materia o la perdió todavía no le sabe no le sabe que más pues pasé bien bien venga pues que para acá les tenemos unas sorpresitas hermano pues para que diga estudiante y desmotivado ¿cuántos años dice usted? yo te dice ¿tienes 13 años? ah bueno estamos unos a 13 años tan famosos que maravilla ah bueno venga pues pase por acá venga muchachos llegamos por acá mira tiene esta cámara albón de semana claro tiene toda la prensa colombiana pero la noticia de estos días hay una noticia más famoso que rico no toda la vida este que va la chaqueta no pasamos aquí en la vida bueno aquí estamos en la finca aquí con el parcero porque 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 es un ángel y porque no encontramos el día ya no fue yo salí a entrenar pues yo pensé que fue rico suyo la historia de instagram que estaba en el son son pero pues yo pensé que ya habían pasado porque ya era tarde pero yo pensé que ya habían pasado como se encontraron como encontraron no la historia está yo mostré una historia en son son y el huevón como no quería entrenar ese día dijo a ver que le fuera guanta rueda o iba con expectativa y que le dijeron en son son cuando el video se empezó a servir al en el colegio también ok por 5 sí 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 es muy bueno nosotros le queríamos hacer unos regalitos acá por parte de nuestra familia de gorrigo Ramón y por más bien que quede usted para hacer como un ciclista profesional en forma listo ya tenga para hacer más aquí a la tienda queríamos que bajara a Medellín pero no esto es más bien muy lejos y yo entrené mucho de tener unos dientes pero estamos aquí en la finca de Rigo y aquí vamos a dar a la tienda para que puedan ver las pintas que va a quedar este mandio en adelante porque va a quedar bien por favor ¿Cómo fue? Esperate, perdón Lino me puso que me atiendan a Angel David con toda la actitud este man es talla XXS o mejor dicho, si hay de mujer, queda mejor este man, ¿cuánto peso es? 38 kilos 38? mira tengo ahí esta, kilómetro 100 que las vaya a midiendo y las pantalones están ahí todo la medire esta te hizo tengo ese ah, yo nunca me mando esto vaya pasando allá, que lo vayan midiendo fácil y era de una vez para que quede con todo lo bien venga para acá venga aquí tenemos el vestido el vestido, el cambiador, como usted lo quiera llamarle venga venga ahí venga ahí sale y los modelos ya se que le mostramos a los otros el de la cámara quien es, el dueño ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya